¡Hola! ¿Qué pasa? Bueno, pues como sabréis algunos que estéis suscritos, yo soy Getowelf, está abajo el nombre del canal. Para los que no, pues ya me he presentado. ¡Hola! Y nada, voy a hacer el reto Cinefiro 2015 o el Cinema Challenge que está basado en el Reading Challenge y que se supone que es un listado, en un caso para leer libros, otro para las películas, durante el 2015. Yo voy a hacer de las películas que haya visto yo en mis 31 años de vida. Y bueno, pues empezamos ya. Una película de más de tres horas. Que haya visto yo en lo que el viento se llevó. Que son lo que duraste cuatro horas, ¿no? Tres y pico, cuatro horas. Pues está, lo que el viento se llevó. Y romántico y clásico. Lo que el viento se llevó. No, romántico y clásico... Casa Blanca. Siempre nos quedará... Casa Blanca. ¿Por qué más? Un Remake. Un Remake. Es una película o sea... Una versión de otra anterior. Ah, eh... ¿Cómo se llama esta? Recluta con niño. Sí, hijos míos. Yo vi el dinero aquí. No se suscribáis, por favor. Una película estrenada este año, 2015. Estamos a 11 de enero y no sé qué películas han estrenado aún. Así que voy a hacer una en el 2014. Pues no he oído yo el dinero en 2014. Hace mucho no había oído. Una peli con un número en el título. 12 bonos. Es así que no he visto. Un film de un director de menos de 30 años. No sé si Aminaba que hizo tesis con menos de 30 años. Yo creo que sí. Tenía 20 y pocos. Pues yo diría tesis. Así que... Sí. Lo tendré que buscar, pero... Yo me decantaría por tesis. No sé que Aminaba tenía 30, pero... Tesis. Una peli con personajes no humanos. Blancanieves de Disney. Porque son dibujos. Ja, ja, ja. Ya me voy yo, tranquilos. Una comedia. Una comedia. Una comedia. Una comedia. Una comedia. ¿Te puedes creer que no me he tenido una comedia? Y eso que yo he visto muchas. Comedia, 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 comedia... ¿Esto era en casa? ¿Una película dirigida por una mujer? Eh... Ah, el... El perro de los Teranos. De Piracuiro. Una de Misterio o Siren. Perdón. Una de Misterio o Siren. 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 Ah, eh, eh... Ah... ¿Cómo era esta? Era una es la que... Cogen a... A... Como a policías... No, a policías no detectives. O sí, que les meten... En... Trataforma de petróleo en medio del mar. Y hasta que... Estaban matando a uno. Otro tipo de diez negritos. Que también he visto un par de veces de diez negritos. Pero... Este me gustó mucho. Pero al final... Es que me los despedida. Pero... Es que no recuerdo el nombre. Es que no recuerdo los actores. Pero sí. Era algo desnófico del nombre. Pero... Una versión... Moderna y libre de diez negritos. Un film cuyo libro sea una única palabra. Eh... Vértigo. En España se tituló de ceros muertos. Pero... O sea, la conocemos como Vértigo. Y ya está. Un film compuesto de historias cortas. No habré capítulos de los insoportes. Mira... Hablando de... No he visto ninguna. Que yo sepa. Que yo me recuerde. Pero hay una que me gustaría ver. Que es el de Camerón de... Pasolín. Creo. El de Camerón de Pasolín. El de Camerón de Pasolín. El de Pasolín. El de Pasolín. Cualquiera de Hollywood. Como están ambientadas en América. Ja, 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 ja. No. En serio. Eh... Ambientadas en otro país. Y de España. Porque está ambientada en el país de nunca jamás. Eh... Ya vas de hitos. Ya vas de hitos malos. Un documental. No recuerdo el nombre que tiene. Pero es una en la que... Es un documental falso. En el que se habla de que el... La llegada del hombre a la luna. Realmente era una película de Hollywood. Y que estuvo dirigido por público. Era de... Era de esa historia. La ópera prima de un director conocido. De Seis Otra Vista. Una peli de una actor o actriz que te encanta. Y que aún no hayas visto. Magnífica. Realmente Angelina Jolie... No me nombre. Ni me gusta ni me disgusta. El Maléfica es una que me gustaría verla. Un film recomendado por un amigo. Maléfica. ¿Podría ser? Sí. Maléfica otra vez. Una ganadora de Oscar a mejor película. Casablanca. Casablanca. ¿Casablanca? Sí, Casablanca. O Rocky. O Titanic. Ya hemos dicho que... Una película basada en un hecho real. Bueno... Dicen que... Estaban en hechos reales. Las de... El Exocista. O Walter Gales. Y las dos las he visto. Así que... Dicen que están en hechos reales. Digamos esas dos. Una peli en la parte baja de Turista de Peris por Ver. O sea, una de las que he apuntado ahora. O de las últimas que quiero ver. La verdad es que... Me estoy dando cuenta de que... Yo no soy muy indécil en este... En estos asuntos. Pero... No lo vamos a ver. Yo no tengo ninguna. Tengo... El Exocista de Maléfica y ya. Yo sé alguna otra, pero... Si la lista es solo Maléfica, pues sí que es Maléfica. Nada más. Una peli que le encanta a tu madre. Las cuatro hermanas. Que... Es... Mujercetas. Pero es la única que no tiene el título de Mujercetas. Que es la de Katrin Gepo. Que le encanta a mi madre esa actriz. Y ya. Una peli que te de miedo. Mentiras y gozas. Tranquilo que ya me tiro yo por la ventana. Una peli que me... No es que me de miedo, pero sí... Me pongo muy nervioso con esa película. Con ese... Con todas las películas. No creo que la última. No creo que es la cinco. Que son las de... No, ni así. Me pongo muy nervioso con... Las peli... Las escenas de las muertes. Dices... Va a morir así. Y luego está quien no. Luego se ve otra cosa que... Abajo va a morir asá. Que tampoco. Luego... Por asó. Tampoco. Y tú te pone de los putos nervios. Y ya está. No tienes cualquiera de las 20 que hay. Una película muta. De artist. Preciosa. Me encantaría. Esta la tienes que ganar a la de Oscar. No como estaba yo. De artist. Vale que al final John Woodman le dice una frase que se le oye y... Pero es muta. Una película con un póster horrible. Cualquiera que tenga más de Photoshop o cualquiera de los pósteres de SonSignal. Una peli que dice haber visto pero que aún no la has visto. Iba a decir... Los Juegos del Hambre. Pero la vida hace unos días... No la llegué a terminar porque... La acuerdíais. Y yo me tenía que ir. Pero... O... Digamos... Eh... Llamas. O... Un film adaptado de unas memorias. Yo diría que... Memorias de una risa. Y de otras memorias de África que no la he visto. Así que diría eso. Memorias de una risa. Una peli de menos de 80 minutos. Es decir... Un medio metaje. Pues estoy pensando... Muchas de Disney. Que son eso unos 70 minutos lo que dura. Tengo que ver cuáles cuatro. Sigamos... Raigú. Celicienta. Blancanieves. No Blancanieves. Esa es la rometraje. Una risa. Cualquiera de Disney. De las antiguas. De las buenas y potencias. Y ya está. Una película con antónimos en su título. Ajoño, claro. Criadas y señoras. No. Criadas y señoras. Es comentable. Muy bueno. Una peli ambientada en un sitio que siempre has querido visitar. Un sitio que siempre has querido visitar. Un sitio que siempre has querido visitar ha sido Venecia. O por extensión Italia. Así que... Una peli italiana o ambientada en Italia. Iba desde vacaciones en Roma pero no la he visto. Al menos en Tera. Lo siento. No me hacemos. Una peli cua que se desarrolle en tu localidad o en tu región de nacimiento. El hombre que se quiera suicidar. Que está grabada en Segovia. De Tony Elrach. Ja ja. Una peli cua con criticas malas. El ataque de los tomates asesinos. Me he visto en las 3 o 4 películas que hay. Y dios que malas. Una trilogia. Star Wars. La trilogia original. Ya esta. Una peli cua estrenada el año que naciste. Y yo que sé. La pista que veis que nací en el 83. Así que... Las peli cuas tendrían que ser... No sé si dos gremlins. No. E.T. 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 No. E.T. Es un poquito después. E.T. Los gremlins. Los goonies. Un film con un triángulo amoroso. Iba a decir. E.T. 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 Iba a decir una D. De as primeras que hizo... Aunque está muy joven el... I. I... No me acuerdo como se llama el actor. Por dios. El Iron Man. Pues pues. No me acuerdo como se llama el actor de Iron Man. Por favor. Entonces hice una... Una de jovencito. que llevan dos, que comienzan con dos de sus novias suyas con una de ellas la hija de Nathalie Moon, que van a su apartamento a dar una sorpresa y las dos disponentes, las dos son novias a la vez de él y tratan de ir a mano, no se, una, ir a mano, un plan para vengarse de él, pero no la vi entera, vamos, yo creo que esa fue un gran amoroso una película ambientada en el futuro, regresa al futuro 2, bueno muy bien el futuro no es vos que se supone que llega al 2015, pero para el momento estaba ambientada en el futuro y ya, por fin ambientada en el instituto y no, no voy a decir High School Musical, voy a decir Grasse de 1999, una película de los 60 que estaba en 1999 en el que los profesores han probado que se les va la pinta y se quedan a cargar a los estudiantes, y ya está, una peli con un color en el título, Los Ríos de Color Púrpura, de Jamarayno, las dos, hay muy me gustan, las dos, a ver, una película que te haya hecho llorar, y no voy a decir Titanic que la vi en el cine y yo fui el único de toda la sala que no lloró, es más que voce de serie, no me salía, pero una película que lloré, y esta fue viéndola en televisión, a pesar de que la vi en el cine y tenía yo el VHS, soy así de viejo, la vi en televisión y vino a llorar, Casper, si, lloré con Casper, completamente con la escena, ella era la décimo octava vez que era mi vida que veía y esa película y esa escena, la escena del final en la que Bill Pullman, el padre, se reencuentra con el espíritu de la mujer muerta, yo ahí, un musical, World Side Story, o son cosas ideagimas, o Mary Poppins, y ya está, y no, no voy a decir High School Musical, que esa no la he visto ni la veréis jamás, que me tenéis hasta ligadito, una película basada en una novela gráfica, por novela gráfica vale, cómics, de la serie de a cualquiera, de Marvel, una peli de un director que no hayáis visto nunca, la peli de un director, si es el director que jamás haya visto, eh, Kosturica, Kosturica, creo que de Kosturica no me sé ninguna, es ya bastante conocido, que me decía que era Kurosawa, B, no, Kurosawa, Kurosawa, así que, RAN, no sé, de Samuráis, de Kurosawa, Kosturica, no me sé ninguna de Kosturica, es, digamos, RAN, eh, Kurosawa, una peli de infancia que dice en el cine, Kasper, una peli persona original escriturada en un idioma que no sea el tuyo, guau, de artist. Está en versión original, sobre todo por escuta, pero, que yo sé, pues sí, sí, la vi y, en el final, que hay una falsa abrada, no está doblada, está en versión original y escriturada. Una pelicula navideña, la gran familia, una pelicula con algún personaje que comparta nombre contigo, pues que yo sepa no recuerdo si una pelicula en la que algún personaje se llame I-2, asi que pasemos a la siguiente pelicula, un film que se desarrolle en un solo escenario, la soga de disco, sobre todo porque esta basada en una obra de teatro, y esta muy bien porque es todo un solo plano, donde toda la pelicula es un plano, bueno realmente se nota un poco de cortes, pero es el mismo escenario, y 2 films de las montañas no os digo porque no la he visto entera, intenté verla pero no acude con ella, lo siento, una pelicula vetada en tu pais, en el de Rickteros, que estuvo vetada hasta los años setenta, de Chaplin, y ya esta, esa si que la he visto, Chaplin esta, increíble, un film basado en una serie de televisión, pero si esta en la pelicula, y por ultimo una pelicula que empezaste pero que nunca terminaste de ver, desde una que yo he intentado ver varias veces, pero que no he visto terminar, ahhh, Toy Story 3 Pues, mhm, yo que, hace poco, por televisión más, pues, hace poco la vi por tercera vez, y es que no llegué a verla a terminar, jamas la he visto terminar porque era por la noche y me tocaba irme a buscar, Así que Toy Story 3 Bueno pues hasta aquí ya Este challenge Se supone que es un challenge Que tienes que hacer durante todo este año Os recuerdo que estamos a 11 de enero Y se supone que esto Tendría que hacerlo yo ya pues para diciembre Pero prefiero hacerlo Ya con películas que haya visto yo En toda mi vida Si os ha gustado le dais a like Si no os ha gustado pues no le dais a like También podéis comentar si queréis Podéis compartirlo Os podéis suscribir O si no pues no os suscribáis No os obligo yo a nada Bueno y os dejo ya Que tengo que ver la de Toy Story 3 A ver si ya termino ¡Adiós!